Inauguran en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, la exposición pictórica llamada Artistas Presentes, creada por las internas crónicas psiquiátricas del pabellón del Hospital Psiquiátrico del Zapote, situado en Tlajomulco y gestionado por la Secretaría de Salud Jalisco. Dentro de la biblioteca Dr. Jorge Villalobos Padilla, se exhiben 45 obras de 9 internas, creadas durante el proyecto de aplicación profesional implementado por investigadores del ITESO, junto a estudiantes, y con el objetivo principal de que las pacientes expresen sus sentimientos e ideas y las plasmen en una obra de arte, además de acercarlas a los demás y fortalecer su yo. La sesión de arteterapia es el nombre que se le dio a la terapia ocupacional implementada dentro del hospital, que consistió en plasmar con pintura acrílica sobre cartulinas blancas. El profesor de Salud Psicológica y Comunidad, Everardo Camacho Gutiérrez, señala la importancia de la exposición pictórica. No, pues es muy importante a través del arte expresar las problemáticas que se tienen. Por supuesto que el reconocer lo valioso que tienen estas personas, a pesar de que han sido estigmatizadas fuertemente de muchas maneras, y por otra parte la posibilidad de tener también una experiencia educativa en la comunidad universitaria para que se conozcan estas realidades que generalmente son poco atendidas. El padecimiento psiquiátrico más frecuente que presentan las internas es esquizofrenia y algunos casos de bipolaridad. La atención que reciben dentro del hospital psiquiátrico del Zapote es enfermería, alimentación, terapia ocupacional y tratamientos psiquiátricos y psicológicos, y es totalmente gratuito. Informa el profesor especialista en salud psicológica, Everardo Camacho Gutiérrez. Laura Gómez tiene 60 años de edad y es interna desde hace 39 años del hospital psiquiátrico Zapote. Es autora de dos cuadros de la exposición pictórica y explica lo que pintó y cómo se sintió. El niño está agarrando una máscara y el otro monito está... ¿Por qué el corazón y el sol? Este es un corazón y este es el sol, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es el corazón y este es el sol. ¿Cómo se sintió después de pintar esto? Después de pintar, pues auténticamente bien. La exposición pictórica Artistas Presentes estará a partir de hoy hasta el 22 de noviembre en los pasillos del segundo piso de la Biblioteca Doctor Jorge Villalobos Padilla. Y la entrada es totalmente gratis. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Sara Leos.